En América Latina y el Caribe, el sector energético está en plena transformación, impulsado por avances tecnológicos, cambios de conciencia y de hábitos de los usuarios. Estamos viviendo una evolución hacia modelos más sostenibles y descentralizados, donde cada usuario tiene más control e información. ¿Cuáles son las tendencias actuales de transformación digital en el sector energético en el mundo y en América Latina y el Caribe? Esta es la pregunta central de la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoja de ruta para la transformación digital del sector energético en América Latina y el Caribe. El análisis destaca que la hoja de ruta para la transformación digital del sector energético en la región debe articularse sobre cuatro pilares. 1. Digitalización centrada en el usuario. Es decir, una infraestructura de datos que permite empoderar a usuarios más informados y orientados hacia nuevos servicios, como la eficiencia energética en su vivienda, por ejemplo. 2. Flexibilidad del sistema para incorporar renovables. Se trata de optimizar la generación de energía renovable con datos y sistemas que permiten una mejor gestión de la intermitencia. 3. Resiliencia de los sistemas energéticos. Consiste en la capacidad de simular diferentes condiciones de operación para optimizar la producción, inclusive en condiciones climáticas adversas. 4. Impacto en la cadena de valor. Se trata de promover una industria local robusta para reducir la dependencia hacia el exterior en toda la cadena de valor. De los encuestados en la región, no más del 8% considera que su organización está altamente avanzada en el proceso de transformación digital. La hoja de ruta para la transformación digital en América Latina y el Caribe presenta 5 recomendaciones principales. 1. Un marco regulatorio moderno y estable para proporcionar certidumbre en el tiempo y seguridad jurídica en el despliegue de tecnologías disruptivas y nuevos modelos de negocio. 2. Incentivos económicos para la inversión en digitalización. Los costos son la principal barrera para la transformación digital en la región, según el 67% de los encuestados. 3. Una mejor distribución de los costos y beneficios entre los agentes del sector favorece la transformación digital. 3. Adopción tecnológica hacia modelos y servicios disruptivos, para pasar de una optimización de los procesos existentes, automatización, robotización, reducción de costes, etc., a una innovación más disruptiva y nuevos modelos de negocio. 4. Cultura digital para desarrollar competencias digitales e impulsar la transformación digital desde el núcleo de las empresas. 5. Colaboración público-privada para fomentar cadenas de valor digitales y desarrollar una industria de proximidad más moderna y orientada a las necesidades sectoriales. 5. La transformación digital es una herramienta importantísima para apoyar una transición energética inclusiva y resiliente. A nivel global, la digitalización del sector energético puede representar ahorros de más de 80 billones de dólares al año. 6. Con nuestra nueva publicación, Hoja de ruta para la transformación digital del sector energético en América Latina y el Caribe, proveemos de ideas concretas sobre cómo la digitalización puede ser útil para atender los desafíos del sector de energía, como lo son la mejora del servicio al cliente, el manejo de las energías renovables variables como el sol y el viento, la mejora de la resiliencia y el encadenamiento productivo. 6. En el estudio encontrarán cómo diferentes actores del sector de energía en la región están viendo e incluyendo ya en sus planes de corto y mediano plazo más soluciones impulsadas por una digitalización más acelerada en el sector. 7. También encontrarán mejores prácticas internacionales en regulación, la colaboración entre agentes del sector y el desarrollo de las capacidades e infraestructura para lograr una exitosa transformación digital en el sector energético. 8. Los invitamos a leer nuestra publicación. 9. Los invitamos a leer la evangelización.